Bienvenidos al capítulo número 37 de estos comentarios del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como les comentábamos en el episodio anterior, ya estamos tratando de abordar todo de forma un poco más global y para eso nos toca ahora la sección segunda del título en el que estamos, que habla de sustanciación y decisión de competencias. Erika, tú mandas, ¿cómo manejamos esto? Pues primero que lo estamos haciendo así porque ya envejecimos con tantos capítulos y bueno, no sabemos si la vida nos alcanza para seguir. Y luego, segundo, este es como el episodio como el MIR, como Star Wars, ¿verdad? Darío, que tú eres fan, ya no sé ni cuál vamos, mira, ahí está tu cuadro. Mira, la situación es que la primera pregunta que yo te haría, porque tú eres el gran profesor, la primera pregunta que yo te haría, Darío, es que de una lectura global de este capítulo de la competencia, ¿pensarías que el legislador en este código la competencia también la entiende como algo del principio dispositivo? ¿O qué pasa con la competencia en este código? Bueno, qué buena pregunta, creo que es un poco, ahorita vamos a arrancar en el nuevo de B4, para la pregunta si lo conecto con los artículos anteriores y con estos. Obviamente es toda la parte de la competencia. Me parece que cuando se va uno a las reglas anteriores, a los de fijación de competencia, más las excepciones que comentamos en el episodio anterior de la prórroga de la competencia. Y sumado a lo que está acá, en cómo se solventan los conflictos de competencia, es más o menos disponible a la competencia. O sea, me parece que esta mitología del orden público en la competencia, el código tiene suficientes excepciones como para considerar que no es indisponible. Es decir, pensaría, o de entrada mi opinión, Erick, es que si mantiene estas reglas tradicionales, viaja a escuela de principio dispositivo en relación a la competencia. Y sobre todo se ve en el apartado de su sustanciación y decisión, porque termina habiendo muchas formas de validar la posible o presunta incompetencia de un órgano jurisdiccional a cambio de que se hayan sometido básicamente a las partes al juzgado. No sé, esta es así, primera observación. ¿A ti qué te parece? Bueno, a mí me parece que es una combinación de esta idea del código de tener cuestiones muy de principio dispositivo y otras de orden público. Por lo que hemos comentado hasta el cansancio, tener dos materias reguladas nos dirían que por eso puede ser la lógica. Pero ahí sí yo difiero y pienso, y aunque me anden diciendo que los activistas solo pensamos en acceso a la justicia, bueno, hasta donde yo sé, la competencia es de orden público, es una cuestión de acceso a la justicia. Y no tendría aquí que operar lo dispositivo o no. O sea, tendría que ser sí de cuestión de oficio, porque la competencia no puede ser que pensemos de que se debe quedar a las partes. A las partes les corresponde en el principio dispositivo accionar. Ejercer la acción, pero toda esta situación de la competencia si no nos lo tuviéramos ahí en el artículo 16, ¿no? El 17, que forman parte del debido proceso. Entonces, a mí sí me genera dudas de esta situación de que parece que es una mezcla cuando debería ser como debe ser la competencia. O sea, que esa parte yo me atrevería a decir que en las codificaciones va más dirigida a los juzgadores de cuidado. Y además, la sesión pasada fue a hacer muy bien la distinción de explicar la competencia objetiva y subjetiva y reflexionaba a seguir leyendo estas normas de competencia y decía, bueno, es que si quieren que sea algo de dispositivo, hasta es ilógico que la dividas en competencia subjetiva y objetiva. Porque bien explicabas que esa división tenía que ver con lo que el órgano se tenía que dar cuenta de su competencia de como órgano o como persona que es el titular. Entonces, me parece muy peculiar esta forma de regulación de la competencia y pues ya si quieres hacemos algunos comentarios, varios de puntos particulares que tú puedas ver para que quizás se revele lo que nos dices o lo que yo estoy comentando. No, este, una breve aportación desde mi corazón de administratista. Es que en administrativo sí, sí insiste mucho que la competencia es el presupuesto de validez de cualquier acción de las autoridades administrativas. Tan es así que cuando uno llega a controvertir una decisión administrativa en tribunal, todas las leyes de justicia administrativa o de justicia administrativa establecen que los tribunales deben de revisar inclusive de forma oficiosa la competencia de la autoridad que emite la acta. Por lo que tú comentabas, es el presupuesto de validez de la actuación de cualquier autoridad pública conforme a la Constitución. Y es bien curioso que cuando se habla de procesar o inclusive con el enfoque que se analiza la competencia normalmente en la jurisprudencia, sí se piensa como requisito de validez, pero como rara vez se le da ese acento de el presupuesto de validez de absolutamente cualquier cosa que haga una autoridad cualquiera, incluida las jurisdiccionales. O sea, está ahí implícito, yo creo que lo acabas de explicar muy bien, pero nomás se me hace raro esa distinción. Y como no te decía, es que sí yo estaría de acuerdo, o sea, yo estaría contigo, contó en mi versión bastante distinta del proceso, que la competencia no debe ser disponible entre las partes para el grueso de las cosas, salvo que consiguieramos cosas que no sean de interés. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero lo que te decía, por ejemplo, el artículo 98 es bien curioso porque termina siendo básicamente disponible toda la competencia, porque dice, en caso de no promoverse cuestión de competencia alguna dentro de los términos señalados, se considera sometida a la autoridad jurisdiccional que le empezara a perder todo derecho para indecirlo. Entonces, esa es una norma que más o menos termina validando cualquier modificación de las reglas de competencia, definición de competencia que se ponen arriba, porque si no se promueve, aparentemente cae en una regla general que es el sometimiento tácito a la competencia del juzgado. Entonces, como si un juez acepta competencia, un tribunal acepta competencia y el demandado o interesado no la controverte, y parece ser que está esta disposición expresa, también en este capítulo, donde los tribunales, jueces y jueces, no pueden estar verificando, promoviendo cuestiones de competencia por sí. Es decir, si alguien aceptó la competencia, puede ser, aparentemente puede ser juzgado equivocado, materia equivocada, territorio equivocado, y el sometimiento tácito de los demandados interesados, con esa norma, parece ser que termina validando cualquier modificación a las reglas de competencia. Pero yo agregaría que lo que dijo bien Darío con la cuestión de administrativo, que así entiendo que debería funcionar. Así, o sea, un presupuesto indispensable es que el juzgador sea competente de autoridad, y que no es una cuestión de formalismo y decir, bueno, finalmente ya lo resolvió y ya hasta ganaste, ¿no? Como para decir esto. No, porque yo recuerdo que en procesar hay otro principio que es el juez natural, el derecho a tener el juez natural, y de eso se trata tener el juez natural, es decir, que te resuelva y que te corresponde a la materia, a la territorio, porque para ponerlo en cuestiones didácticas, es como cuando se alega que la defensa debe ser técnica, o sea, que sepa alguien defenderte, que no nada más tenga un título de abogado, que sepa defenderte, pues lo mismo necesitamos de la persona juzgadora, no solo que tenga un título y que tenga un nombramiento de persona juzgadora, necesitamos que sea la persona adecuada jurídicamente para resolver el caso. Entonces, o yo estoy muy en la visión del derecho humano, o el código, pues es muy tradicional, pero yo lo veo de esa manera, Darío. ¿Y alguna otra norma que tú encuentres en este capítulo que nos pueda hacer pensar que también es diferente a lo que pensaríamos que debería estar en un código? Pues ya, yo, echando a mí, hay particularmente una disposición que en este sentido se me hace medio incoherente, que es en el supuesto del artículo 100. El artículo 100 dice, es un caso bien específico donde, en el segundo parte, donde fui con un juez, ese juez se negó a conocer eso, lo mandó a otro juzgado, ahí la jueza también se nega a conocer, desde el supuesto, la norma dice, cuando dos o más autoridades jurisdiccionales se nieguen a conocer determinado asunto, quien se ve perjudicada ocurrirá ante la autoridad de segunda instancia, dentro del plazo de cinco días, a fin de que se ordenen a las autoridades que remitan los expedientes y luego para llegar a los otros. Y a mí la cosa curiosa, o lo que me llama la atención, es que no puedo entender cómo habiendo dos órganos jurisdiccionales que se han declarado, o han declinado competencia, o se han negado a conocer, como lo habían acordado, ¿por qué la marita le toca al actor? Lo natural es que se genera un conflicto competencial que el segundo, pues se lo mandara a quien tenga la competencia para resolver ese tipo de conflictos. y sucede que entonces aparte debe estar atenta que el segundo juzgador que dice para poder promover o abrir este conflicto competencial. entonces esto es un claro ejemplo de que el código nos indica que es tan dispositivo el código que hasta la competencia es carga de las partes. Sí, 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 sí. O sea, hay eso, ¿no? Porque, o así, si se acuerda la gente que no soy, yo soy el más extremista y que todo le corresponde a las partes, pero hay cosas que le corresponden a los jueces, que es aceptar su competencia, o sea, el problema, rápido, pues parece ser que queda en el limbo si el actor no, o sea, de que no promueve eso, o sea, ¿cuál es la consecuencia de que no promueve en cinco días? ¿Ya no hay competencia? Ya no se resolvió ese asunto. Sí, sí. Ya no se resolvió. ¿Pero se desechó? ¿O este tiempo no interpuesta? No, quedó ahí, ¿pero qué pasaría si se te, transcurren los cinco días, si me pasó, vuelvo a promover la demanda, pero posiblemente ya no esté en tiempo, te dirán, no dejaste pasar eso de la competencia. Pues si ves que tú termines siendo absurdo, porque a ver, técnicamente no se puede promover una nueva demanda, porque esto no ha sido ni desechada. o sea, algo que le... En el limbo. A nadie se interesó. A nadie se interesó. Este... No sé, pero bueno, pues eso sí creo que, como usted le indica, doña Liga, es una clara evidencia de que este apartado del código, pues por más que muy al principio nos habla de oficiosidades en ciertos casos y que además, pues una tendencia importante del cambio, puedo usar una palabra odiosa, pero un cambio de paradigma en lo procesal, pues es el... ¿Cómo se debe haber permeado por corriente de derechos humanos al menos en los últimos 30 años? Y en esa medida... Pero dejando eso de lado, Darío, hasta para el procesalismo más clásico, la competencia... La competencia... Es algo de orden público, o sea, no pensaría que tiene que ver esto con corrientes por lo que estamos diciendo, porque es lo primero que se presupone que te debe resolver alguien que sepa resolverlo, o sea, eso es como el término de ISOs y ya no, ¿no? Pero, no sé, siempre me acuerdo de un ejemplo muy viejo y hasta donde recuerdo ya no existe, pero que el código de comercio permitía disponer absolutamente de todo, desde el proceso hasta el juez, y eso era una como versión ultra privatista del proceso. Pero aún así... Pero aún así no... Sí, claro, o sea, eso incluso porque hay competencia concurrente, ¿no? En la materia, pero aún así estas situaciones de que si uno se declaraba incompetente y el otro no aceptaba la competencia, habrían oficiosamente su conflicto competencial. Sí, sí, o una. lo dispositivo es no la competencia en ese tipo de materia. Insisto, para mí sería el accionar, que tú elijas a quién quieres ir, a la jurisdicción federal o local en esa materia que ambos lo puedan resolver. Eso es lo de dispositivo, tú decide. Pero ya cuando entra en el ámbito de la jurisdicción, ya no estamos hablando de accionar o elegir la competencia. Eso yo lo veo así. Entonces, la situación que nos va a llevar esto es muy interesante porque recordemos que ya habíamos dicho en un capítulo, Darío, que las leyes orgánicas, los poderes judiciales de las entidades federativas, pues tendrían que hacer adecuaciones para estas situaciones. Entonces, ahí posiblemente las legislaturas locales podrán tener la posibilidad de enmendar estas situaciones o les dirían que están invadiendo la competencia de la federación en esta regulación y les dirían solamente cuestiones meramente orgánicas como las que ya hemos detectado en nuestros capítulos como para, no sé si mal recuerdo, un tipo de juicio que se, la cuantía se la dejaban a los estados y esto podrán hacerlo pues yo pensando como a veces resuelve la corte estas situaciones quizá les diría no puedes tener esa competencia de cambiar estas normas pero ahí ojo que van a ser las entidades y pues sobre todo las personas que utilizan estos estas normas entonces está está mire ya vamos a hacer más amor y paz de lo que somos veámoslo como un campo de oportunidad de hacer bonito procesarismo en este tipo de cosas más que verlo como algo equivocado de legislador veamos esto como un reto Darío de poder escribir sobre el tema una tesis yo la verdad es que me acordé de mi segundo jefe todavía como estudiante que era un litigante es un litigante brillante espectacular y me imaginé el caos que haría los juicios como demandado ante una situación como estaría feliz y encantado de la risa de que a la parte actual le pase una cosa así a la competencia y luego vería cómo involucrar pero bueno vamos a ver qué pasa con estas cosas en la práctica por eso vamos a verlo como una área de oportunidad más que como un error veamos todo como una área de oportunidad pero fuera de eso de los artículos 94 y 103 donde están la sustentación y la gestión de competencia pues realmente no hay mucha cosa de acá tiene un procedimiento tradicional de competencia por el militario no le veo ninguna otra particularidad pues qué bueno que no le ve nada Darío porque se nos acabó el tiempo de este de este capítulo entonces sincronizado sincronizado se estuvieron lo único que es ese tipo si no saben esos temas lo comentamos cuando estábamos viendo las recepciones procesales ahí está la la de incompetencia aprovechamos aprovechamos y terminamos aquí muchas gracias gracias a usted buenas noches y y y y y y y y y Gracias por ver el video.